Falta, cometida contra Silva, deja seguir el árbitro porque tomó Escudero Escudero la va metiendo para Valencia, el capitán amaga con tirar al arco, engancha a Valencia Se viene Valencia, quiebra la cintura, coloca para la punta derecha, espera Carvajal Ahí viene el centro para Renato, gol Gol Gol, gol, gol de Palestino De Goldex y es gol, es Goldex Traicionero centro de la zona derecha, apareció Renato Anticipando el cierre de Romero Acertó el entrenador, lo mandó a la cancha sorprendiendo 37 minutos y medio, Renato Palestino 1, Nacional 0, murió por arriba Nacional Un golpe tremendo para Nacional, este gol del Palestino Pelota servida desde la derecha para Renato Se invadió sobre el segundo palo, ganó allí frente a la defensa tricolor Que no ha tenido un desempeño firme en la tarde de hoy La pelota superó a Ajano, llegó al cierre del colo Romero Y el cabezazo de Renato se transforma en el gol de Palestino Que obliga ahora Nacional a un marcador voluminoso Tiene que hacer tres goles Nacional Va la carga Palestino otra vez, viene a buscar la pelota Guillermo Guillermo la saca fuerte, reciamente, tiró para el Mago Pereira Golpe de cabeza que viene para Papelito, puede ser el empate Va Sebastián Fernández, tocó para Alonso ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! La corrida de Sebastián Fernández por la zona derecha La pelota en busca pie Salió el arquero que no estuvo firme Que se llevó mal con el balón mojado durante todo el primer tiempo Arremetió Alonso, se arrojaron los zagueros Y la pelota mimosa fue traspasando la goal line Para convertirse en el gol del empate de Nacional Cuando estamos en el atardecer de este primer tiempo El tiro de Fernández Que sigue de largo metiéndose, colándose Entre los que llegaban y los que defendían Y Nacional, que pone el partido 1-1 Y ahí, en la menos clara de todas Logra Nacional convertir y empatar el partido Se escapó Fernández por la derecha Se tiraron dos zagueros y el arquero a buscar la pelota Y el número 3 finalmente Fue el que empujó el balón hacia el arco Empata Nacional Ojalá que tenga tiempo de organizar las cosas En el intervalo, el técnico Gutiérrez De mejorar el rendimiento defensivo Y tener gente más precisa en ofensiva Para concretar las situaciones de gol Que tantas veces se manobraron en este primer tiempo Va buscando el balón Renato Renato la tira sobre un costado Viene a buscarla Alonso Alonso para el Mago Y se viene solo Y el Mago se viene solo Apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol No va más Y... Gol... 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 De Nacional Entró caminando con la pelota Ataba su zapato el Mago Pereiro Dejo pidiendo clemencia al guardameta Melo Faltaba una alfombra real Para ese toque principesco del delantero juvenil de Nacional Gol... Gastón Nacional se pone 2 a 1 44 y medio del primer tiempo Luiso Gastón Que bonazo de Pereiro Extraordinario el juvenil Con una clase fantástica Amagó allí Rematar El unión arquero Y casi entra con pelota Y todo en la valla Como cambia el partido En un par de minutos Nacional que perdió 1 a 0 Ahora se pone en ventaja 2 a 1 Está un solo gol De la clasificación Para la fase de grupos De la Copa Libertadores Va buscando la pelota Taborda Sacan un balón Que viene atrás Para el arquero Melo Jugamos los últimos 20 segundos Presiona Alonso Va a sacar Melo Piden la hora A los jugadores del Palestino Allá va a sacar Melo Cuida la pelota Melo Se termina Queda eliminado Nacional de la Copa Viene el balón Para Renato Clasificó Palestino Clasificó Palestino Final Señoras y señores Se terminó el partido Que infamia Ha clasificado el equipo árabe Que ha derrotado Al Club Nacional de Fútbol Dos tantos Que ha perdido Con el Club Nacional de Fútbol Dos tantos contra uno Pero al anotar un gol Le permitió Maximizar su diferencia Y obligar a Nacional A hacer 3 Si quería clasificar A la próxima ronda A los 37 minutos Renato Consiguió poner la apertura Renato Ramos Luego Lanaro en contra La jugada de Sebastián Fernández Consiguió empardar el partido Con gol en contra Pereiro y su gol De antología Escapando De rivales Y entrando prácticamente Con la pelota dominada Para el 2 a 1 Se demoró el ingreso De Recova Que no pudo Gravitar en el juego Como todos esperábamos Y Palestino Cuadro con oficio Pese a no tener Una muy buena defensa Se las ingenió Para avanzar Y sacar En primera fase De la copa Sin llegar A la fase de grupos Al Club Nacional De Fútbol Que de esta manera Siente un golpe Durísimo En lo deportivo En lo económico Al no clasificar Para el certamen Continental Se quedó afuera Palestino Se va a topar Con Wombers Nuestro equipo Compatriota Con Boca Y con el conjunto De Zamora Festeja a los chilenos Festeja su barra Estos no son dirigentes Estos son barras Que han venido Hinchas que han venido A acompañar Al equipo chileno Ustedes van a quedar Con el trabajo De Nicolás Marichal En el camarín Del Club Nacional De Fútbol Va a quedar Nicolás Pirri En el vestuario De Palestino Está el móvil Todo terreno Con Rodrigo Loli Ruiz Para contarnos Repercusiones De lo que pase Esta noche Va a quedar el matador Nelson Poliati Para todo lo relativo A la información Nacional e Internacional Recuerden que hubo incidentes En la zona De 8 de Octubre Está JJ Acevedo En la coordinación De la emisión Y está El Gato García En la puesta al aire Los aconseja La voz Nuestra voz Un lujo de locutor Guillermo Trasante Carme para Uruguay América y el mundo Y comenta El número 1 Jorge Da Silveira Hasta mañana En Rock and Gold En la 10-10 Recuerden que luego del fútbol Llega el Tigre Monteverde Entre mates y guitarras En Carme Mil gracias Buenas noches